Arranca el primer cañonazo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿De qué andamos? ¡Un teléfono! ¡Ay, ya me vi el Face! ¿Eh? ¿En cuál Face? En el Facebook, en el internet ¿Qué te está armando? Vino ¿A qué dato? Sobres, sobres Directo para Ayotlan.org Para toda la raza que por allá se encuentra en Estados Unidos Por ahí estamos presenciando El inicio del segundo paseo del Día de Campos 2012 Para toda la raza Saludos a todos los que estén por ahí Viéndonos, saludotes para todos En unos minutos más estaremos Aventando el primer putazo ¡Vámonos! Ya Chava, ¿me van a prender? Ya ahorita me falta prender ¿Vas a hacer chance a los morros? ¡Vale! ¡Ya! Mue Blu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está la capulina, puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Vámonos! 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 Así es como da inicio esta tradición del segundo paseo del campo. El cañonazo a las medita 5 de la mañana. Este quien esté. Se van preparando el otro tiro. Si empiezo la música. Y empieza la música. ¡Gracias!